El Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, hizo entrega de equipos de primera respuesta a miembros de las Brigadas Municipales de Respuesta de los seis municipios del Departamento de Estelí. Es importante que nosotros sepamos que las Brigadas Municipales son unos elementos muy importantes para enfrentar los desastres. Con este equipamiento las Brigadas Municipales podrán estar mejor preparadas para atender cualquier tipo de eventualidad, ya sean desastres naturales o incendios forestales, brindando así una ayuda inmediata a las familias. Estamos hablando de tabla rígida para dar la atención propietaria, hay capotes de protección, guantes, tenemos lámparas, botas de hule, botas de cuero, etc. Entonces de esto le va a servir a cada uno de estos municipios. La Alcaldía de San Nicolás que es un fortalecimiento para las brigadas de rescate que tenemos en nuestro municipio, que nos cae en buena hora porque no teníamos equipo. Entonces a la hora de una emergencia no teníamos con qué acudir, acudíamos con lo más mínimo. Entonces ahora con este equipo nos viene a fortalecer. Y de esta manera poder agilizar y garantizar el trabajo ante una situación de desastre que se pueda presentar en el municipio. Además de brindar equipos de primera respuesta, el gobierno sandinista capacita a miembros de las brigadas municipales para estar preparados ante cualquier emergencia. Con cámara de Oscar Mesa les informó Bismarck Briones.